En las montañas de Montserrat, vivía un joven pastor. El tamborilero del Bruc es una figura legendaria en la historia de Cataluña, especialmente conocida por su papel en la resistencia contra las tropas napoleónicas durante la guerra de la independencia española. Este cuento breve intenta capturar la esencia de su heroísmo. En el corazón de Cataluña, en un pequeño y tranquilo pueblo llamado El Bruc, vivía un joven pastor llamado Isidre Yuzá. Aunque su vida transcurría entre el cuidado de sus ovejas y las tareas del campo, su verdadero amor era la música. Isidre poseía un tambor que había heredado de su abuelo, un instrumento que había aprendido a tocar con destreza y pasión. Corría el año 1808 y la península ibérica se encontraba en plena convulsión. Las tropas de Napoleón Bonaparte avanzaban inexorables, sembrando el miedo y el caos a su paso. El ejército francés, con su abrumadora fuerza y disciplina, parecía imparable. Sin embargo, los catalanes no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. Un día, mientras cuidaba de sus ovejas en las faldas de la montaña de Montserrat, Isidre escuchó rumores sobre el avance de las tropas francesas hacia su pueblo. La noticia corrió como el fuego en un campo seco, y los habitantes de El Bruc decidieron organizarse para defender sus hogares. Los hombres del pueblo, armados con pocas armas y mucha determinación, se reunieron en la plaza principal. Isidre, con su tambor en mano, se unió a ellos, decidido a hacer su parte. Un anciano del pueblo, viendo su fervor, le dijo, Muchacho, tu tambor puede ser nuestra arma más poderosa. Hazlo sonar con fuerza y coraje, y haz que nuestros enemigos crean que somos muchos más de los que en realidad somos. Con el corazón latiendo con fuerza, Isidre subió a una colina cercana. Desde allí, comenzó a tocar su tambor con un ritmo ensordecedor, un sonido que reverberaba a través de los valles y montañas. El eco producido por las rocas amplificaba el sonido, haciéndolo parecer como si un gran ejército estuviera avanzando. Las tropas francesas, al escuchar el estruendoso tambor, se detuvieron en seco. El eco multiplicado del tambor causó confusión y miedo entre los soldados, quienes creyeron enfrentarse a un ejército mucho mayor. Los franceses, desconcertados y temiendo una emboscada, optaron por retirarse. La victoria en el Brug se convirtió en una leyenda, y el joven tamborilero pasó a ser conocido como el tamborilero del Brug. Su valentía y astucia demostraron que el espíritu y la determinación pueden superar incluso a los ejércitos más poderosos. La historia de Isidre Yusá inspiró a muchos a luchar por su libertad y su tierra, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia catalana. Y así, en los anales de la historia, quedó grabado el eco del tambor que una vez salvó a un pueblo entero, recordándonos que el coraje de uno solo puede cambiar el destino de muchos. Esta breve historia, basada en hechos históricos, rinde homenaje al heroísmo y la resiliencia del pueblo catalán y su lucha por la independencia. En las montañas de Montserrat Vivía un joven pastor Con su tambor siempre a su lado Y si verás su nombre, su valor Oh, tambor y lebro del Brug Su ritmo y fuego en la tierra Fuiste el amor del coraje En la lucha contra la guerra Las tropas de Napoleón avanzaban Hacia el pueblo del Brug Pero los hombres saltaron con fuerza Con Isidro y su tambor En el sur Oh, tambor y lebro del Brug Su ritmo y fuego en la tierra Fuiste la voz del coraje En la lucha contra la guerra Las tropas de Napoleón avanzaban Hacia el pueblo del Brug Pero los hombres saltaron con fuerza Con Isidro y su tambor En el sur Oh, tambor y lebro del Brug Tu ritmo y fuego en la tierra Fuiste el amor del coraje En la lucha contra la guerra Desde la colina tocaste fuerte Tu tambor resonó en los valles Las tropas francesas se detuvieron El eco se volvió su miedo La victoria fue del pueblo El Brook celebró su libertad Y sigue el tambor y el aero valiente Se convirtió en leyenda de bebé Oh, tambor y el joven blue Tu ritmo y fuego en la tierra Fuiste la voz del coraje En la lucha contra la guerra Y sigue, tu nombre es recordado En la historia de nuestro lugar Tu tambor sigue sonando Te estoy inspirando a luchar y soñar Oh, tambor y el héroe del Brook Oh, tambor y el héroe del Brook Tu ritmo hizo eco en la tierra Fuiste la voz del coraje En la lucha contra la guerra En la lucha contra la guerra Y sigue, tu nombre es recordado En la historia de nuestro lugar Tu amor sigue sonando Tu nombre es recordado a la guerra Tu nombre es recordado a la guerra